Más de 6.000 policías brindarán resguardo durante los cuatro días del feriado en la zona 8 comprendida en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. Pues sin duda la institución del orden recomienda a la ciudadanía encargar los homicidios debido a los robos que se registran en las viviendas, uno de los delitos más registrados en los días de descanso. Con el propósito de no descuidar los 67 circuitos y los 278 subcircuitos de la zona comprendida entre Guayaquil, Durán y San Borondón, 6.792 policías realizarán operativos de seguridad y control desde el 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre. Son cerca de 800 hombres que se suman, son 800 hombres de apoyo a los cerca de 6.200 elementos policiales que aquí tenemos. Ese personal policial es el que se va a dedicar exclusivamente a brindar la seguridad. No descuidaremos un solo territorio, todos los UPC estarán habilitados para dar la atención que requiere la ciudadanía. Lugares de concentración masiva, locales comerciales, cementerios serán resguardados al igual que las vías interprovinciales, intercantonales e interparroquiales. Sin embargo, un tema que preocupa a la policía es el robo de domicilios, delito común durante los feriados, por ello solicitan el apoyo de la ciudadanía. Que confíen en el trabajo de la policía para que su domicilio se quede en buenas manos. Nosotros generaremos hojas de ruta para poder recorrer cada uno de estos domicilios que corresponden de acuerdo al territorio de responsabilidad y al UPC más cercano. De esta manera nosotros evitaremos que tengamos un incremento de robo a domicilios y hacemos un llamado a la ciudadanía para que en el traslado de valores, es decir, cuando yo me traslado a cualquier agencia bancaria, ha retirado a depositar dinero, pida la colaboración de la Policía Nacional. Todos los servicios de resguardo son gratuitos para prevenir, disuadir y controlar los actos delincuenciales y contravenciones que se registren en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón.